Rápido chavales, váyanse a este juego, les dejaré el link en la descripción y comentario rápido. Les recomiendo meterse un servidor privado así para que les deje reclamar, yo ya tenía uno. Bueno, una vez acá nos vamos a dirigir a este cartel de Super Campus. Rápido, muévete. Bueno, una vez acá nos vamos a meter al círculo azul. Nos va a aparecer esto, le damos a Free al T-Shirt. Ahora nos va, le damos a Free nuevamente y nos va a aparecer Comprar. Le damos a Comprar. Se te va a tardar un poquito. Y listo, ya tengo el ítem. Lo encuentras en la sección de Camisas y Similares. Ahí está, ve rápido que se acaban, son 10.000 copias. Adiós.